¡Hola, hola! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nosotros va Servin desde casa, esperando que se guarde súper, súper, súper bien. Hoy tenemos nuestro siguiente tutorial en el cual vamos a aprender cómo escribir una canción. Si ya viste los videos anteriores, ¡qué buenísima onda! Este es un proceso excelente para que tú vayas comenzando en la música. Y si ya comenzaste, pues esto va a servirte de mucho, pero de mucho este video es para ti. No te olvides de suscribirte, dejar un buen me gusta al final del video si te gustó este videazo. Y vamos a ir directamente a los pasos para escribir una canción. Primero, hay dos opciones. La primera sería, primero la pista y después la letra. ¿Cómo lo hacemos con ello? Bueno, encontramos una pista ya sea en YouTube o ya sea que tu productor esté haciendo notas así bonitas. Y diga, mira esta pista, ¿te gusta? Ok, vamos a meterle con Toki. Y entonces ya tú comienzas a escuchar la pista y te gusta. Y bueno, entonces ya estamos listos. Por ejemplo, algo así. Ahí está. Esa es la pista que vamos a usar hoy. Y si te preguntas cómo se llama este programa, se llama Audacity. Es el cual hemos estado viendo en los videos anteriores. Y allí vas a encontrar muchísima más información que te va a ayudar un montón para seguir con tu carrera musical. Y ese sueño que tanto tienes de seguirle ahí con la música in the mic. Entonces, pues listo. La segunda opción sería, primero la letra y después la pista. Que esto ya va para personas que tienen más posibilidades. Y dicen, bueno, ya tengo una letra ahí como, ¿dónde está la mujer? Es solta y pégale algo ahí. Ponle música. Lo vamos a hacer, lo hacemos. Lo soltamos y lo zumbamos para YouTube. Y suena y se hace viral. O llega a tus suscriptores. Lo siguiente sería la rima en los versos o la estrofa de 4x4. Ok. Hay que tener muy en cuenta, muy en cuenta que cuando vamos a escribir una canción no nos tenemos que descoordinar. O hacer una balada en un reggaetón o un reggaetón en una balada diferente. Sino que cada una de las canciones tienen un porqué y un cómo hay que hacerlas. Voy a tomar esta pista de tipo danzal y reggaetón que suena de la siguiente manera. Ok, ahí ya tenemos una parte donde comenzamos con la primera rima. Y quiero que la escuchen muy bien, que la escriban en un subcuaderno. Y que ya luego ustedes de ahí tomen un pequeño ejemplo de cómo es el asunto para comenzar con una canción. Y para caer bien en un tiempo. Así que lo vamos a aprender justo ahora y lo voy a grabar. Y luego lo vamos a escuchar. Y dice así. Ok. Ahí ya va sonando chilerito de calidad. Imagínate. Y quiero que lo escuchemos. Pero no, sin antes le vamos a hacer unos arreglitos así bonitos. Para que suene en calidad de calidades. Así que le vamos a poner por acá reducción de ruido. Rápido, fácil y sencillo. Espero que se te quede esto porque va a servir un montón. Así que se lo vamos a quitar. Y vamos otra vez a seleccionarlo. Reducción de ruido. Que creo que esto ya lo hemos aprendido en los videos anteriores. No hay de qué preocuparse. Así que ahí estamos. Vamos otra vez por acá. Y listo. Ya lo tenemos aquí in the mic. Luego vamos a ir con la ecualización que sería el travel boost. Compresión. Nivelado. Y normalizado. Y le vamos a bajar unos decibeles por acá. Menos 10. Ok. Ahí estamos listos. Y le vamos a dar un pequeño delay. Para que suene bonito, bonitico, bonitico. Y le vamos a quitar por acá los suspiros. Vamos a ver. Sí, sí, sí. Acá le vamos a quitar este sonidito feo. Y listo. Ya arreglamos la voz. Entonces. Vamos a ponerle un pequeño delay. Para que suene chilerito. Aquí le vamos a poner eso. Y le vamos a poner un delay. Que esto me estaba pidiendo Josué el menor. Así que ya te lo mandé, mi hermano. Saluditos para la gente de Ecuador. Espero se encuentren muy bien. Dios los bendiga siempre. Y nada. Pues ahí está. Entonces quiero que escuchemos bien el verso de 4x4 que hice. O sea, cuatro líneas que van directamente con una rima. Así que suena de la siguiente manera. Ahí está. Esa canción va a salir ya después de todos estos tutoriales. Con video oficial y toda la onda. A pesar de la pandemia. Seguimos trabajando. In the mic. Ahora vamos con lo que es el coro. Entonces aquí ya sonaría de la siguiente manera. ¿Dónde están las mujeres solteras? Que no han pedido permiso para ir afuera. Las invitamos a la bellaquera. Y más, tal decito no quitamos la playera. Ese es el coro. Y se hace dos veces. Pero si se dan cuenta. Lleva como que la letra bastante larga. Bastante amplia. Pero se dice de una manera totalmente rápida. Si tú no tienes esa habilidad. Pues entonces puedes poner. ¿Dónde están las mujeres solteras? Que le ha gustado estar afuera. Las invitamos a... O sea, algo así pequeñito. No vayas a hacer ni mucho ni poco. Para que te vayas coordinando bien tus tiempos. Lo siguiente es encajar en los tiempos. Mucha gente, por ejemplo. Vamos a hacer algo por acá. Y se lo vamos a quitar. Y quiero que lo tengamos muy en cuenta. Y suena así. ¿Dónde están las mujeres solteras? Que no han pedido permiso de dar afuera. Listo. Quiero que escuchemos bien esto. Y suena así. ¿Dónde están las mujeres solteras? Que no han pedido permiso de dar afuera. Si se dan cuenta. La pista por acá. Va muy bien. Y en medio de los picos. Van los picos de nuestra voz. Eso tiene que ir así. La vamos a subir un poquitico. Tal vez le vamos a poner más cuatro. Para que suene bien. ¿Dónde están las mujeres solteras? Que no han pedido permiso de dar afuera. Ahí está. Porque hay gente que empieza antes. Que por ejemplo sería por acá. Vamos a ver. Aquí. Y. Vamos a acercarnos un poquitico. Listo. ¿Dónde están las mujeres solteras? Que no han pedido permiso de dar afuera. Las invitamos a la bella que era. Quiero que escuchemos esto. ¿Dónde están las mujeres solteras? Que no han pedido permiso para estar afuera. Las invitamos a la bella que era. Se escucha raro. Se escucha extraño. Se escucha no sé cómo. Pero igual. Ahí está. Espero que te sirva eso. Y que no te vayas a descoordinar mucho. No puedo descoordinarme. Porque ya estoy acostumbrado a esta canción. Y ya la he estado trabajando. Y todo el asunto. Pero. Te digo. Trata de coordinar bien las voces. Y. Ya más adelante. Vamos a aprender otros truquitos más. Ritmo y rima en los créditos. Por ejemplo. Acá ya de último. Hay un 4x4. Y ahí vamos a tratar de poner los créditos. Por ejemplo. Ahora si no. Acá sería en esta área. No vamos a hacer lo siguiente. Oigan lo que no hay que hacer. AXL. En la nave espacial. Desde Guatemala. Servir la voz. Y la mic. No. Quiero que escuchemos esto. Y suena fatal. AXL. En la nave espacial. Desde Guatemala. Servir la voz. Y la mic. Muy aparte. Es que suene de la siguiente manera. Guatemala. Yeah. AXL. En la nave espacial. Y suena así. Guatemala. Yeah. AXL. En la nave espacial. Algo así sería. Pues ya como el término medio. Ahora ya la onda así más bonita. Y más chileta. Así como. Oigan bien esto. AXL. Y. Y. En la nave espacial. Baby, baby, baby. Dice. 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 AXL. Y. En la nave espacial. Baby, baby, baby. Dice. Dice. Algo así podría ser Pero siempre dale los créditos cantaditos Así bonito que suene calidad Si tú lo puedes hacer mucho mejor Entonces yo soy un manco Y listo Lo último que podríamos pasar a hacer Que es muy pero muy importante La revisión de tu canción Porque a veces hay una parte descoordinada Otra parte no ha quedado bien Y ya lo vamos a ir aprendiendo En los siguientes videos Tienes que estar al super pendiente De todo lo que vaya a subir de aquí en adelante Porque aquí se viene la parte más buena No es que lo anterior no sea bueno Pero acá es donde ya llegamos al punto En el que aprendimos Y entonces lo que vamos a hacer Es hacer nuestra propia canción Así que yo me voy a dedicar A grabar todas las voces De este tema Y las voy a dejar Para el siguiente video En donde ya aprenderemos Un poquitico más Ahora vamos a pasar a los saludos A esa gente preciosa A esa gente hermosa Que se deja un like Que se suscribe Y que ya sabe que Comentar allá abajo En el link de la descripción Lo dejo para este último punto Porque así si llegaste Vas y comentas Lo que se te pide En la descripción Yo creo que va a ser Un corazón Y una pizza Otra vez Así que Vamos a los saluditos Saludos especiales A las personas Que hacen caso Y que también comentan De buena manera En los videos Que he subido últimamente Saludos a Donovan Lobos A TheAnbyX08 A G.G.Loscar Muchísimas gracias Por hacer caso Comentando un buen tulipán Saludos a Anónimo Y a Reflexiones para la Vida Que comentó hace unos minutitos Muchísimas gracias Amigos y amigas Que Dios los bendiga Que estén teniendo Un excelente día Un excelente tarde Un excelente noche Su amigo Servil Davos Con permiso Te invito a que te suscribas A mi canal Es totalmente gratis Activa la campanita Para que Youtube Te avise Cada vez que haya Nuevo video